Una de las cosas que más han impactado en mi vida, especialmente en el último año, es el adoptar la práctica de escribir. Este último año, especialmente los últimos tres meses, empecé a escribir mi tercer libro y estoy a punto de terminarlo hoy, diciembre 26 del 2019. Y es algo que honestamente hace algunos años no hubiera pensado que fuera posible, escribir tan rápido o escribir tan consistentemente. Y de hecho en el nuevo libro que estoy sacando hablo un poco de este tema, hablo sobre esta idea de que escribir es como el cardio de la creatividad. Es decir que no importa a qué disciplina te dediques, escribir sirve para cualquiera porque forma la base de la creatividad. Te estructura el pensamiento y ello se puede extrapolar a escribir chistes, grabar películas o incluso formas de arte más abstractas como diseñar o pintar. Porque escribir te obliga a estructurar tu cabeza y eso a su vez tiene resultados en donde sea que lo apliques. Hace algún tiempo me puse a investigar sobre las rutinas que tenían los grandes escritores que ha habido en la humanidad. Como por ejemplo Ernest Hemingway, Joseph Keller, para más o menos entender qué tanto escribían al día y cómo gastaban su tiempo en esta profesión tan peculiar de escribir. Y me di cuenta que más o menos todos los escritores promediaban palabras al día. Y la cantidad de palabras variaba un poco pero normalmente estaba entre las mil y dos mil palabras. Así que para este nuevo libro me puse de meta escribir o editar entre mil y dos mil palabras cada día. Y ahora si tú estás familiarizado con cómo escribo los libros, especialmente este libro creativo, te vas a dar cuenta que son libros que tienen muchos capítulos y cada capítulo son muy cortos. Son normalmente de dos páginas o una página. Entonces cada capítulo más o menos son como doscientas palabras. Así que me puse como meta escribir o editar cinco capítulos al día. Porque si son como doscientas palabras, cinco capítulos son como mil palabras o mil quinientas palabras. Y ahora, ¿en qué consiste mi rutina? Mi rutina consiste simplemente de tener un vasito, que en mi caso es un shot de tequila, y tener cinco monedas al lado de ese vasito. Todos los días las monedas empiezan fuera de este vasito y conforme termine de editar o de escribir un capítulo, simplemente voy a agarrar una moneda y la voy a meter dentro del vasito. Y yo sé que suena estúpido y suena demasiado simple, pero no tienen ni idea del impacto que tiene el visualizar tu progreso y literalmente sentirlo todos los días. Esta es una práctica que realmente cambió mi vida, me hizo profesionalizarme en escribir. Y ahora escribo todos los días más o menos como mil o mil quinientas palabras gracias a esta simple práctica de poner monedas en un vasito. Y creo que esto me ayuda porque simplifica muchísimo mi meta a simplemente estar metiendo moneditas en un vaso. Entonces veo todo el tiempo que tanto llevo. Y si las moneditas no están dentro del vaso en la noche me empiezo a preocupar. Y tener un feedback así de sencillo es algo que mucha gente utiliza. Esto simplemente es una adaptación de esta premisa. Por ejemplo, el comediante Jerry Seinfeld habla de este calendario que tiene en donde simplemente tiene que marcar una tacha cada vez que hace lo que tenga que hacer. Y su objetivo es simplemente no romper la cadenita. Y el hacer de changos tu meta te ayuda muchísimo a simplificar y a dejar de procrastinar y ponerte excusas para no hacer tu trabajo. Entonces esta es la metodología que yo uso. Me ha servido bastante. La verdad es que nunca había escrito tanto como escribí este año. Y fue en gran parte gracias a esta simple pero efectiva metodología. Así que aquí te la comparto. Probablemente tú puedas agarrar la inspiración de esta metodología y aplicarla en lo que sea que estás haciendo. No necesariamente tiene que ser escribir. Puede ser lo que tú quieras. El chiste de lo que te quiero compartir con este video es que hagas muy visual tu progreso y lo hagas bastante sencillo. Y eso tiene resultados increíbles que realmente te permiten cumplir hábitos mucho más complejos. Entre más simplifiques tu visualización de progreso es mucho más fácil que lo cumplas porque tu mente trabaja de forma curiosa. Pero bueno gente gracias por ver este video. Nos vemos la próxima vez. Ojalá que les haya gustado. Si les gustó el video déjenme un me gusta. Suscríbanse si les gusta este contenido. Y si me quieren apoyar síganme en redes sociales o compren mi libro creativo en la página robertomartines.com Y próximamente el nuevo libro en el 2020. Les mando un fuerte abrazo. Que estén bien. Nos vemos el próximo video. Bye.